Les damos la bienvenida a los perifoneos online del Auditorio Nacional del Sodre. Nos encontramos hoy aquí para conversar sobre la accesibilidad en las artes escénicas. Nos acompañan Inés Enciso, Carmen Sanguinetti, Lucía Pidegain y Valentina García. Voy con la primera pregunta. El acceso a espectáculos, así como también a la creación de contenido artístico y cultural para personas con situación de discapacidad, es limitado aún. ¿Qué barreras se encuentran usualmente? Inés. Bueno, lo primero agradeceros la participación en este encuentro, que me parece súper interesante y que espero que genere ahí muchos frutos en el futuro y que podamos compartirlo todas. Bueno, ¿qué barreras se encuentran? Pues, por desgracia, a día de hoy casi todas, ¿no? Es verdad que la primera, la más visible, es la falta de esa eliminación de barreras arquitectónicas que se encuentran las personas con movilidad reducida. Aunque aquí en España, por ejemplo, es una medida que a golpe de normativa se está obligando a cumplir en todos los espacios que llamamos de pública concurrencia. Por supuesto, también los espacios culturales. Y luego, pues claro, todas esas medidas de accesibilidad para personas con discapacidad sensorial o discapacidad intelectual que exigen a día de hoy un esfuerzo más grande. Pues yo creo que son las que están limitando la participación activa de los espectadores con discapacidad en la cultura. Se está haciendo un esfuerzo muy grande. Es verdad que hay una política de precios para que la barrera económica no lo sea, incluso para que los acompañantes puedan asistir de manera gratuita. Pero claro, al final la accesibilidad pues lleva un coste que muchas veces sobre recae en las propias compañías o en los propios artistas. Y a día de hoy, pues bueno, aquí en España por lo menos se está haciendo un esfuerzo grande, pero nos queda todavía mucho en la accesibilidad sensorial y mucho, mucho, mucho en la intelectual. Yo creo que es la que peor llevamos a día de hoy. Es la más difícil de abrir, ¿no? Seguramente sí. Lucía. Bueno, también muchas gracias por la invitación. Y bueno, yendo a la pregunta, yo soy un poco del campo de la danza, así que de lo que más conozco son de los espectáculos de danza, de la creación de contenidos en esa área. Y el acceso a los espectáculos, sí, también, como dicen, es casi todas las barreras. También acá en Uruguay en los últimos años hemos mejorado mucho en infraestructura. Así que los principales teatros sí que tienen rampas, baños accesibles, y es posible acceder a los espectáculos, como el Solís, el Auditorio del Sodre, también algunos estudios de danza independientes, como Casa Rodante, OGEN, o el Instituto Nacional de Artes Escénicas, RINAE, también es accesible, o sea, el Centro Cultural de España, o sea, hay diferentes espacios, pero hay que tener en cuenta que también hay que llegar a esos espacios. El transporte en Montevideo y en Uruguay accesible todavía es muy débil. Entonces, las personas en situaciones de discapacidad para llegar a los centros ya tienen un primer desafío. Otro desafío es que a veces no pueden ir solas, porque a veces necesitan un acompañante. Y en eso también estábamos mejor con un programa de sistema de cuidados que venía creciendo y ahora hay un cambio de gobierno y también hubo marcha para atrás. Entonces, si bien la infraestructura, bueno, hay que celebrar la que está mejor, también todavía es difícil, así desde lo más práctico, que las personas en situación de discapacidad puedan acceder a espectáculos y actividades estructurales. Un aspecto que me gusta comentarles es que también estos centros, o los teatros, a veces son accesibles para los espectadores, pero no son accesibles para los artistas. Es accesible para la platea, pero no está pensado como para que una persona en situación de discapacidad esté en el escenario. Y es medio de nuevo la reforma, pero eso no está contemplado. Todavía estamos lejos, en danza por lo menos, porque no quiero hablar, también las compañeras van a decir, estamos lejos de crear funciones más relajadas para que les puedan pasar otras cosas a las plateas, o que haya intérpretes, o que haya otras condiciones para las funciones. Eso todavía acá no está pasando. Bien, gracias Inés. Gracias Lucía, perdón. Carmen. Bueno, me sumo al agradecimiento, la verdad que es un gusto estar hoy acá. Lucía decía que venía del campo de la danza, yo vengo del campo de la crianza. O sea, creo que acá estoy más que nada como mamá, mamá de Isabel. Tengo tres hijos, mi hija menor tiene síndrome de Down, tiene cinco años y poquito, y a raíz del nacimiento de Isa fue que yo me metí en esta temática. Siempre trabajé en temas sociales, pero no sabía nada de discapacidad. Y bueno, a raíz de su llegada tomé conciencia de como cuán invisibilizada esta temática, ¿no? Porque la verdad es que de haber trabajado toda la vida en cuestiones sociales, este tema no tenía ni idea de la magnitud. En relación a la barrera, yo realmente creo, adhiero a lo que dijeron tanto Inés como Lucía, yo creo que la principal barrera es la barrera que tenemos cada uno de nosotros adentro de nuestras cabezas. Hace poco, hace unos meses, me invitaron del Sodre a dar una charla que a veces hago con imaginólogos, con ginecólogos, en relación a cómo dar un diagnóstico de síndrome de Down a unos padres en el embarazo. Y bueno, hice un poco lo que hago con ellos, yo soy instructora de yoga, les hago cerrar los ojos, hacer una visualización y bueno, pensar en un momento así, ¿no? Y yo creo que lo que pasó ese día nunca lo había hecho con personas del mundo del arte, les confieso, se generó como un espacio muy mágico, muy lindo, de un nivel como de intimidad muy grande. Y un poco la propuesta que yo les hacía es, es difícil pensar en cómo hacer espectáculos accesibles si nuestros cuerpos de danza, de teatro, no lo son, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que es una tensión bien fuerte, ¿no? Y ahí adhiero a lo que decía Lucía, esto me lo explicó Intamuso en su momento, me decía, bueno, hicimos esfuerzos para ser accesibles para los espectadores, pero no así para los artistas, ¿no? Entonces yo creo que la principal barrera es, la barrera que tenemos adentro, y de que yo creo que en muchas áreas, en muchas áreas, y en esta especialmente, hay un potencial enorme para capitalizar la riqueza en esa diversidad de las miradas de las personas con discapacidad. Y a veces puede ser algo, yo pensaba la otra vez, o sea, capaz que un concierto, y bueno, a una persona no vidente, ponerle un micrófono cuando termine, que nos ponga en palabras que sintió, seguro que tiene más agudizada la escucha, que por lo menos mucho, por lo menos que yo seguro, muchas de nosotros que no tenemos esa sensibilidad, ¿no? Entonces, hay cuestiones que implican mucho dinero, y que implican cambios muy grandes, y después hay micropasitos que podemos ir dando todos, y la verdad que celebro este paso, y bueno, y que estemos caminando en este sentido. Carmen, son muchos los frentes que hay que atacar, en este caso, ¿no? Y hay que abrir, pero ¿qué pasa con referencia actualmente al sistema de cuidados? Bueno, creo que tenemos un desafío, tenemos un desafío ahí, y tenemos un desafío en distintos frentes, en relación a los números de estas cuestiones, y a las fuentes de financiamiento que se habían pensado. Personalmente entiendo que, así como es importantísimo generar estos espacios y estas políticas públicas, también es importantísimo generar las fuentes de financiamiento que permitan una sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Y creo que ahí hay un gran desafío a la hora de pensar, cuando uno diseña estas políticas públicas, de tener bien en cuenta cuáles son nuestros números, y cuál es la realidad de nuestro país, como para que estas cuestiones se puedan sostener en el tiempo. Y bueno, me parece que ahí hay un trabajo para hacer, por parte de todos los partidos, no solo de algunos. Exactamente, sí, 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 por supuesto. ¿Valentina? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me sumo a lo que estamos hablando. Yo creo que se ha trabajado en barreras de accesibilidad física y del lenguaje hacia los espectadores. Pero yo me pregunto también qué pasa desde el escenario para adentro, ¿no? Cómo es esa accesibilidad, tras bambalinas, hacia los escenarios desde todos sus lugares, desde la platea hacia los escenarios también. También me pregunto por qué no pensamos en accesibilidad arriba del escenario, y ahí paso hacia otra barrera que es la barrera laboral. ¿Por qué no contamos con artistas con discapacidad? Y paso a otra barrera que es más atrás, que es por qué no hay formación en las artes escénicas. ¿Por qué no estamos abriendo ese mundo? Entonces yo creo que los desafíos son inmensos. Y ya estar hablando de esto es un gran paso. Lo celebro, pero tenemos muchas barreras que levantar y muchas puertas que abrir. Desde todos los lugares, cada uno de nosotros, como decía Carmen, abrir primero nosotros, nuestro ser, hacia la inclusión de lo diferente, de lo desconocido. Tal cual, Valentina, además me parece que es muy importante la formación docente, ¿no? O sea, hay que formar, abrir cabezas y darle algún espacio real en nuestro medio. Sí. ¿Verdad? Bien, voy con la próxima pregunta. ¿Qué se debe hacer para generar espacios de inclusión? ¿Cómo se transforma esta realidad? ¿Carmen? A ver, yo creo que hay de todo para hacer en relación a cómo generar espacios de inclusión. Yo creo que uno de los principales cuellos de botella, o creo que el principal cuello de botella que tenemos en el Uruguay está a nivel de la educación. Nosotros todavía estamos en un modelo en donde la educación inclusiva en papeles, estamos todos en la misma, pero en los hechos, la otra vez por contarles un ejemplo, estuve con una persona, una mamá, que me contó que había recorrido 11 centros educativos para su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pienso en lo que decía recién Valentina, en lo que decía Lucía, de cómo hacer, por ejemplo, llamados para personas con discapacidad, para que integren los cuerpos. Y bueno, probablemente hoy lo que pasaría en un llamado así es que se pida bachillerato completo, ¿no? Y muchas veces, nosotros en Uruguay tenemos un problema bien importante a nivel de datos, ¿no? No tenemos buenos datos, lo cual, en definitiva, repercute en la magnitud del problema, porque un problema que no se puede cuantificar y no se puede mirar en su real dimensión, no se puede abordar, ¿no? Entonces, en Uruguay tenemos más o menos, datos más o menos a nivel de primaria, bastante malos a nivel de media, y los datos más relevantes, que son los que salieron, los niños y los jóvenes que salieron del sistema educativo, ni siquiera están visibilizados, ¿verdad? Entonces, ahí me parece que tenemos mucho para hacer en relación a la educación, y creo que parte del tema de generar espacios inclusivos también responde a que muchos de los que hoy somos decisores y tomadores de decisión, y estamos generando espectáculos, estamos pensando en grillas, estamos trabajando, somos adultos que nos criamos en entornos no inclusivos. O sea, a mí me pasó cuando llegó el diagnóstico de mi hija, yo tenía 27 años, no hubiera conocido nunca una persona con síndrome de Down, no tenía a nadie cercano. Entonces, a mí me gusta hacer esta analogía, el músculo de la inclusión, la inclusión es como un músculo, si se atrofia por falta de uso, si no lo ejercitamos, se te va como muriendo, igual que si estás en una situación en donde no usas un determinado músculo, ese músculo va perdiendo tonicidad. Entonces, en definitiva, me parece que ahí tenemos uno de los principales temas, no estamos, para muchos de nosotros, para muchas de las personas, la variable inclusión no es una variable. No es una variable a la hora de buscar un centro educativo, no es una variable a la hora de elegir un espectáculo frente a otro, no está todavía en agenda como debería estar, entiendo, entiendo yo. Sí, 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 clarísimo, clarísimo. ¿Valentina? Sí, coincido también con lo que está diciendo Carmen, en que no estamos preparados, pero la única forma de incluir es incluyendo y punto. Primero yendo a buscar esa inclusión, ¿no? Generando esos espacios, porque no hay forma de que por osmosis aparezca la inclusión hoy. Quizás en unos años naturalizemos esto y ni siquiera tengamos que hablar de todo esto. Pero necesitamos generar esos espacios de trabajo. Y a través de esos espacios de trabajo, a través de esa experiencia, conocer lo desconocido. Para muchos de nosotros, como decía Carmen, la discapacidad es desconocida. Desde ese conocimiento generamos prejuicios, estereotipos que tenemos que ir derribando. Entonces, sí creo que desde el trabajo, desde el conocimiento, desde generar esos espacios, vamos a lograr familiarizarnos con la discapacidad y generar conocimiento. Y esa experiencia es la que nos va a dar un valor, otro sentido, a la cosa y a poder seguir avanzando. Ese valor del que hablamos, que tiene la experiencia de transitar este camino, bueno, ese valor solo se puede cuantificar si lo transitamos. O sea que hay que incluir. Y nada más. Sí, exactamente. ¿Inés? Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que el gran caballo de batalla que tenemos ahora por delante es que la sociedad civil se implique en la inclusión, porque al final son las personas con discapacidad, las familias y los profesionales y las entidades que están trabajando por la inclusión los que están haciendo un enorme esfuerzo por generar esos espacios de los que estamos hablando. Y la sociedad está un poco esperando a ver si los gobiernos implantan medidas, si hay líneas de actuación que seguir. Y en realidad es verdad, lo decía antes Carmen, es que con pasos muy pequeñitos que hagamos cada uno de nosotros cada día, ya eliminaríamos muchísimas barreras que son altísimas y enormes para las personas con discapacidad. Entonces, hasta que la sociedad no tome esa verdadera conciencia de que la inclusión es un camino que hacemos entre todos o no lo vamos a conseguir nunca, y empiecen también a poner su granito de arena, no lo vamos a conseguir. Pero coincido con Valentina también que el camino se hace andando. O sea, si hay que entrar como un toro, que decimos aquí en España, pues se entra como un toro y ya veremos cómo se eliminan las barreras. Pero hay que ir haciendo y no perder tanto en el debate y centrarnos más en las acciones. En el hacer, ¿verdad? Sí, es verdad. Gracias, Inés. ¿Lucía? Sí, estoy de acuerdo. Y pienso, por ejemplo, en los teatros, en los centros culturales. Bueno, si ven que las personas de la selección de discapacidad no están asistiendo, me parece que está bueno trabajar en políticas para llamados, para ir a hablar con las comunidades, para ir a hablar con los colectivos, que a veces están organizados, que a veces no, pero bueno, empezar por los que están organizados, que es más fácil, y decirle qué necesitan para hacer caso. O hacerles una invitación especial para una función por tal motivo. Creo que sí, es con micro movimientos, pero también necesitamos que haya trabajo y trabajo en instituciones para poder salir de esa situación que nos contaba Carmen. Yo tenía 27 años y nunca he estado cerca de una persona con discapacidad, pero que son varios, es raro, es porque están segregados, es porque hay una brecha entre las personas con situación de discapacidad y las que no. ¿Por qué no vamos a la escuela juntos? ¿Por qué no caminamos por la calle juntos? ¿Por qué bueno? Porque están mejorando, pero todavía no. Bueno, en mi caso, yo me acerqué a los grupos integrados y diversos a través de la danza, yo también tendría 25 años, fue en, ya ni me acuerdo, en el 2007, vino Alito Alessi, que es el creador de la metodología de danza-dansability, a dar un taller. Yo era estudiante de danza contemporánea y tomaba todos los talleres que había en la vuelta, me lo había recomendado una docente, Florencia Martínez, que es la que lo trajo, y fui a este taller que era de un grupo diverso. Y ahí fue mi incursión, ¿no? Una instancia abierta, fue con apoyo en mi educación y cultura, de danza para todas las personas. Yo ahí empecé bailando, seguí investigando, luego me formé como docente, coordiné muchos años grupos de danza inclusiva, y desde el 2011 hasta el pasado agosto también gestioné espacio. Entonces, ¿por qué estoy contando esto? Porque les quería decir que, o sea, coordiné muchas veces convoqué para talleres de danza con grupos diversos, muchas veces trabajé en la producción de formaciones nacionales, regionales, internacionales, y algo que sí que me parece que siempre está bueno es hacer la convocatoria dirigida. Como la segregación existe y la brecha existe, si nosotros decimos bienvenidos todos, no vienen todos, ni todas. ¿No? Entonces decir, bueno, este taller está dirigido a las líneas profesionales, a personas en situaciones de discapacidad, a esto, y nombrar. Y a veces hasta hay que nombrar, a veces cuando me decían que es danza biblia, y que es esa... Bueno, es un taller que pueden bailar personas que no pueden caminar, personas que no pueden ver, personas que no pueden mover ninguna parte de su cuerpo, personas... y seguir nombrando para que se sientan incluidos. ¿No? Como ese ejercicio de cuando estamos convocando, vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer un espacio inclusivo si estamos desde la gestión o en la gestión? Bueno, nada, de verdad ponérmelo como objetivo que sea un grupo diverso que llega. Y si no llega, un grupo, una platea, no sé, Dios, que llega a los que se convocando. Y si no llega, también hacerme la pregunta, decir, bueno, voy a ir a hablar, me acerco, ¿cómo me acerco para que esta sea una convocatoria? Y también desde la programación, si ningún espectáculo tiene personas en situación de discapacidad, bueno, en cabeza una convocatoria específica, acá hay excelentes bailarines, gracias a DanzaVid y otras metodologías, en danza hay excelentes artistas en situación de discapacidad. No es que dicen. Pocas veces están en los de A, dicen que estamos, y cada vez más, pero capaz que una convocatoria específica, nunca hubo algo así, porque en Uruguay, ¿no? Una convocatoria de danza, o si hubo algún encuentro organizado desde los propios artistas, estamos en la temática, y cosas así. Entonces, bueno, nada, es... También, no acostumbrarnos a las palabras, sino repasar el contenido todos los días de esas palabras, ¿no? ¿Qué es la inclusión realmente? Porque parecería que a veces nos acostumbramos, pero bueno, tenemos que volver a resignificar, a ponerlas arriba de la mesa, y a poder decir, bueno, este es un trabajo de hormiga, grande, continuo, constante, y realmente nos exige, y creo que tenemos que exigirnos todos los días, y más con este año tan particular también, creo que el tema todavía se puede haber detenido más aún, ¿no? Pero bueno, hay que seguir adelante y... Sí, Lucía, querés decir... María, como que también es todos los días y con experiencia, yo soy así como de la práctica, sí, todos los días si tengo un grupo para bailar que es diverso, porque si no todos los días en mi casa, con mi familia, yendo a la escuela de mi hijo, yo no estoy enfrentada tanto en la inclusión. Exacto. Entonces, todos los días sí, estoy en un teatro y me propongo trabajar con una compañía, pero también tengo que buscarla, porque a veces lo natural, como están segregados acá, en esta sociedad, están todavía lejos, no se nos aparece esa oportunidad de trabajar la inclusión. Claro, todos los días con la acción, con lo concreto, con el hacer, porque si no, ¿de qué sirve, tal cual? Bien, voy con la próxima pregunta. ¿Cómo trabaja cada una de ustedes su lugar para derribar estas barreras? Las invitamos a compartir sus experiencias de proyectos culturales inclusivos. Inés, comienzo contigo. Bueno, yo llegué también al mundo de la discapacidad cuando fui mamá, como Carmen, tampoco me lo esperaba y también fue una, bueno, pues aparte de una sorpresa de remenda, el inicio de una fase de descubrimiento de algo que había tenido en sombra durante todos esos años. y bueno, pues me hice esa pregunta cuando nació Mateo de qué ocurriría si el día de mañana quisiera ser actor, quisiera ser director, se quisiera dedicar a la cultura o simplemente quisiera ser espectador. ¿Podría hacerlo? Es una pregunta que no me había hecho antes porque lo daba por hecho, ¿no? O sea, bueno, pues pienso, pues por qué no, por qué no podrían dedicarse a esto. Cuando empiezas a escarbar un poquito te das cuenta de esas enormes barreras, de esa falta de acceso a la formación, de esa falta de acceso a la participación, etcétera. Entonces, en aquel momento estaba en el Centro Dramático Nacional trabajando y propusimos, Miguel Puerto y yo, al director en ese momento, que era Ernesto Caballero, que, bueno, en realidad le exigimos, que creíamos que en el CDN tenía que haber un espacio de reflexión específica en torno a la discapacidad, ¿no? Pero ni siquiera con el ánimo de hacerlo nosotros, sino como una reivindicación de, oye, esto le se tiene que hacer. Y él dijo, vale, fenomenal, pues lo hacéis vosotros. Y entonces salimos de aquel despacho diciendo, oh, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? a cómo plantearlo y finalmente decidimos crear el proyecto Una Mirada Diferente, que es un proyecto de, pues, bueno, para impulsar la participación de los creadores con discapacidad en el marco profesional de las artes escénicas. No trabajamos con compañías amateurs, sino con compañías que hacen un trabajo de excelencia, por decirlo de alguna manera, en un formato festival, que también cuestionamos mucho, ¿no? Si con el formato festival estábamos de alguna manera perpetuando esa idea de gueto, ¿no? Y de programar como de manera apartada, ¿no? Este tipo de propuestas, Pero, por otro lado, es verdad que Madrid es una ciudad muy grande, muy rica culturalmente en la que están pasando cosas constantemente, ¿no? Y en la que es muy fácil diluirse. Y entonces pensamos que si el Centro Dramático Nacional, que es el teatro más importante de España, durante un mes dedicaba todos sus recursos y todos sus esfuerzos a hablar sobre accesibilidad, sobre inclusión, discapacidad, etcétera, ¿no? Pues al final la onda expansiva iba a ser mucho más grande. Y efectivamente así fue, ¿no? Hemos estado trabajando durante estos ocho años en un trabajo primero de visibilidad, de colocar encima del escenario de ese escenario tan importante como es el Centro Dramático Nacional a compañías profesionales inclusivas y luego haciendo mucha labor de contagio para que los profesionales que nunca antes habían trabajado con la discapacidad, por esto que estamos hablando, por ese desconocimiento, por ese miedo, por esas barreras, ¿no? Pues les invitábamos a dirigir grupos de investigación en el que participaban creadores con y sin discapacidad y, bueno, pues nuestra experiencia es que eso al final el contacto directo, Estar ahí metido en faena, pues al final no solo es que se eliminen las barreras, sino que se abre esa puerta maravillosa a descubrir que la diversidad en escena es un valor artístico, ¿no? Y todos los creadores que han pasado por los laboratorios del proyecto una medida diferente antes o después han terminado dirigiendo o poniendo en marcha algún proyecto que incluía creadores con discapacidad. Y eso ha ido poco a poco transformando también las programaciones del resto de teatros, ¿no? Que muchos programadores tenían miedo y recelo a programar este tipo de espectáculos, pero si de repente llega de la mano de Andrés Lima, por poner un ejemplo, que es uno de los directores más conocidos en España ahora mismo, pues ya el programador tiene menos recelo, ¿no? Porque ya viene el proyecto bien apadrinado, ¿no? Y entonces eso sí que nos ha ayudado a que el resto de teatros del territorio empezasen a incluir estas propuestas en sus programaciones. Nos queda mucho por hacer, pero es verdad que el cambio en estos ocho años, yo creo que en España, en artes escénicas, por lo menos creo que en cultura en general, pero sobre todo en artes escénicas, ha sido asombroso, la verdad. Y del cine también, ¿verdad, Inés? El cine también, es verdad que ha empezado a haber mucha visibilidad, es verdad que Campeones fue un proyecto que nos catapultó, nos hizo avanzar diez años en inclusión, ¿no? El cine es un altavoz muy potente con el que no podemos competir en las artes escénicas, ¿no? Por la proyección que tiene. Entonces, que un director como Feser se decidiese a hacer una comedia, que al final también es un vehículo mucho más rápido, una comedia que un drama, tan bien contado y tan respetuoso y que reflejaba de una manera tan fiel lo que ocurre en el colectivo de personas con discapacidad intelectual, pues eso en España ha sido un antes y un después, han pasado de estar escondidos a ser héroes, ha sido así. Y esa película se puede ver en YouTube, ¿no? Pues supongo estará colgada en algunas plataformas, no sé allí que podáis ver, pero sí, supongo que buscándolo no será muy difícil de conseguir. Tiene que ir al mundo esa película, en realidad. Muchas gracias. Carmen. Bueno, yo, la verdad, proyectos culturales inclusivos no tengo ninguna experiencia, pero, pero bueno, en definitiva, Inés hablaba de la diversidad en escena. Yo creo que la diversidad en general enriquece los espacios y creo que ahí está como la clave de esto. Una de las cuestiones que observo es que muchas veces la diversidad que sucede puertas adentro cuando una familia se transforma en una familia, un círculo familiar nuclear, una familia inclusiva, la familia ampliada, el grupo de amigos, en un aula, cuando se transforma en un aula inclusiva, hay una riqueza enorme que sucede ahí, puertas adentro, que hoy en día todavía, y en Uruguay fundamentalmente, sigue quedando puertas adentro. Entonces, me parece que el desafío está en entender que la diversidad en escena, como decía Inés, o la diversidad en todo, es una mejor realidad. Y a mí me gusta mucho, yo en un momento tuve que dar una charla en un evento que se llamaba Human Camp y estaba obsesionada, yo he pasado por distintas obsesiones, una etapa estaba con el tema de educación y otra etapa estaba con este tema de cómo esta mirada, esta percepción de la realidad, esta cuestión única de las personas con discapacidad dentro de sus distintas discapacidades, cómo se pone al servicio o cómo se capitaliza para bien, ¿no? Entonces, ahí di con un estudio que seguramente Inés tú lo conozcas, que se llama La Casa de Carlota, que es un estudio de diseño inclusivo, que la verdad que lo llamé, me atendieron, los volví a llamar, después conocí la experiencia, esto inició en Barcelona, después se replicó en la ciudad de Medellín con él y son estudios de diseño en donde los diseñadores tienen o síndrome de Down o algún trastorno del espectro autista, ¿verdad? Y los productos que hacen, los diseños, la estética de lo que generan es maravillosa, es maravillosa, entonces yo creo que son un ejemplo lindísimo y ojalá hubieran muchísimos más en el mundo, la verdad que no hay tantos ejemplos en el mundo laboral en donde se dice, bueno, a ver, vamos a poner esto a florecer, ¿no? A que esta diversidad nos haga mejores y lo podamos concretar, y me parece que ahí todavía tenemos un caminito para recorrer, porque estoy convencida que, bueno, las sociedades son mejores cuanto más inclusivas, que los grupos son mejores cuanto más diversos, o sea, lo que florece es mejor que si quedamos así separados, ¿verdad? me parece que por ahí pasa uno de los principales desafíos, la verdad que es un lujo escucharte Inés y conocer más de primera mano el camino que vienen haciendo en España y creo que las inspira sobre todo a Lucía y a Valentina y a ti María que están en este mundo para seguir y coincido fuertemente en esto de los padrinos, ¿no? En esto de que hayan figuras que traccionen, me parece que es bien importante en relación a la pregunta cómo trabaja cada una desde su lugar para derribar barreras, yo desde mi lugar de senadora cada vez que puedo traigo el tema de la discapacidad, cada vez que puedo trato de incluir esta mirada y me parece que todas las personas que estamos comprometidas con este tema tenemos que trabajar más, entiendo yo, en las sinergias para acelerar un poco más el ritmo, ¿no? Porque en el proceso los niños van creciendo, van siendo jóvenes, van siendo adultos y las vidas van pasando y a veces se pierden, nos perdemos nosotros y se pierden ellos de mucha riqueza. Exactamente, pero también son esenciales los apoyos públicos, ¿no? Porque si bien las artes escénicas tienen como sus propias luchas, hay que abrirlos desde un lugar muy profundo y bueno, desde el lugar que se debe abrir. Muchas gracias, Carmen. ¿Valentina? Sí, mi experiencia en inclusión comenzó a través del teatro, que en realidad comenzó hace diez años con un pequeño taller de teatro de poquitas personas con discapacidad intelectual. Era un grupo chiquito de personas con discapacidad intelectual. Ah, ok. Hasta ese momento yo no tenía relación cercana con personas con discapacidad y tampoco, mucho menos había trabajado desde el teatro con personas con discapacidad. Y como comentaba hace un ratito, me tiré el agua y arranqué. y intentándolo, trabajando, generando esa cercanía, esa familiaridad, ese conocimiento y a partir de ahí siempre apostando al crecimiento, a raíz del conocimiento, ¿no? Y bueno, nada, sumergiéndome y tratando de ponernos nuevos desafíos. al principio pensando en contar pequeñas historias que después se fueron complejizando, después quise profesionalizar ese taller, agregando nuevas herramientas, tratando de incluir escenografía, vestuario, tratando de generar ese clima, yendo a los teatros, ¿no? Tratar de componer eso que queríamos contar y magnificarlo. Porque como decía Inés, todo lo que se pone arriba del escenario cobra otra dimensión. Y bueno, y al principio la verdad es que contábamos esto y mostrábamos esto a un público conocido, familiares y amigos, pero el desafío fue salir a mostrarlo hacia afuera. Y ese es un camino de ida solamente. Porque la experiencia que le genera al público desconocido y también como decía Inés, ¿no? Se avanza de una manera porque lo que se pone en el escenario, lo que se muestra en el escenario bien mostrado tiene un impacto tan grande y le agrega un valor a que lo que vemos no es la discapacidad y conectamos y empatizamos con la persona que solo suma. Entonces, en ese camino es que hoy estoy trabajando en un proyecto nuevo junto a Lucero, que es la Casa de Comunicación y Producción y con el apoyo y el respaldo y la inspiración de Inés estamos desarrollando una plataforma que es Arte por la Convivencia que lo que busca es justamente eso, vincular a personas con y sin discapacidad desde todo ese universo que forma un proyecto artístico para generar eso, para generar unas nuevas formas de hacer arte, de mostrar y de convivir. Así que en el 2021 vamos a empezar a formar este elenco para estrenar una obra en el 2022. Así que estamos con mucha ilusión y con esto. Y agradecida también a Carmen por ser una referente para mí en todos los temas de inclusión y discapacidad. Genial. Gracias Valentina. Lucía, termino contigo. Bueno, bueno, capaz que elijo para contarles uno de los proyectos porque es uno de los más queridos para mí que se trata de un solo de danza que se llama Permitirse Estar. Voy a hablar de este porque me gusta la transición que tuvo, cómo fue creciendo, contarles. Me parece que es válida la experiencia para pensar algunas cosas. Bueno, me invitó a bailar a Lito Lessi que es el creador de Danza Bilti a una obra de danza inclusiva en México junto a Natalia que es otra uruguaya y tenía unos dos colegas y en mi contexto estar bailando bajo esta metodología de danza inclusiva a mí como artista, como soy coreógrafa, me surgió el deseo y le dije Nati, yo te quiero dirigir en una obra. en este contexto. Volvimos a Montevideo y empezamos a hacer un solo que ya no fue de la metodología de Danza Bilti es una metodología como yo trabajo en general que cada obra genera su propia metodología para su creación, al final se integró música, pusimos una música original, teníamos la pieza con Natalia que es una bailarina increíble y bueno, primero la presentamos en un festival que fue en Café La Diaria que era un festival que estamos todos entonces era un festival de danza inclusiva chiquito, bien, no fue bien. Segundo paso, un festival de danza inclusiva que organizó Victoria Pim que trabaja mucho en danza inclusiva en Uruguay en Casa Rodante presentamos la obra todo bien, ahí hicimos un registro estuvieron buenísimas experiencias en un ambiente bastante empático con el tema de la discapacidad tal porque era este ambiente pero con ese registro y con esa experiencia nos presentamos al festival de danza contemporánea en Uruguay el Circus y nos seleccionaron y después claro, no, porque me parece importante esto porque la inclusión para mí cuando trabajo en arte y cuando trabajo con personas con discapacidad es estar en los lugares donde están las obras de danza exacto está bueno estar en los lugares protegidos para generar músculo para generar confianza para generar experiencia para aprender para desaprender todo lo que pensamos que cuerpo baila pero después está bueno poder compartir con la comunidad con la oportunidad de las personas que les gusta la danza y que van a ver danza exacto entonces bueno estuvo buenísimo estar en el Circus después estuvimos en el Festival Internacional de Artes Escénicas que lo organiza el Ministerio y ahí también nos vieron programadores y nos vio gente de otros lados y nos invitaron al Festival Internacional de Danza Emergente de Buenos Aires y estuvimos el pasado mayo entonces fuimos como logrando estar en los circuitos que se mueve la danza que el de mayo fue virtual finalmente pero por el tema de la pandemia igual es de bueno estar y unos fragmentos de obra y tal entonces este proceso me parece interesante como estar en espacios que a veces con políticas específicas con vocatorias específicas es a obras para personas con cuerpos diversos pero después es una obra de danza cuando nos presentamos a los festivales también me parece que eso está bueno compartirlo con una decisión política nosotros no hablábamos del tema de la situación este es el solo así se llama esta es la sinopsis acaba el registro de obra van a ver que Natalia tiene una fiscalidad particular maravillosa para mí bueno está bueno me fue muy bien y nada y me gustaba compartir este proceso de áreas más protegidas a estar en el todo bueno muchísimas gracias a todas muchas gracias por este encuentro por este espacio es enriquecedor nos hace pensar es una lucha enorme pero sigan adelante porque realmente ustedes más que nadie saben lo que vale la pena y todo lo que tenemos que transformar desde dentro para poder dar un espacio real profundo y sincero a toda la lucha que todos y todas tenemos muchas gracias Carmen Lucía Valentina e Inés gracias y nos vemos lo antes posible muchas más gracias un gusto conocerlas y Lucía e Inés esperemos y bueno y Valentina también que nos compartan los materiales para poder también ayudar en la difusión y que se conozcan mucho más muchas gracias muchas gracias nos vemos lo antes posible chau chau gracias una vez más por acompañarnos en Perifoneos Online chau